Amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal una vez más. Lo primero de todo, daros las gracias por el recibimiento que están teniendo las entrevistas que hemos hecho en la última semana. Joder, como Cristian Díaz, Jacobo Díaz, también el ratito que pasamos en el partido después de CB Prat. Y bueno, pues estamos en unas semanas importantísimas para COVID en Granada este próximo viernes, en un par de días. Estamos grabando esto en la noche del miércoles, porque está la agenda muy apretada, porque hay que preparar muchísimas cosas de cara a ese partido. Del próximo viernes que va a enfrentar a COVID en Granada y a CB Almanza. Si COVID en Granada logra la victoria, será equipo de la Liga Endesa la próxima temporada. Y bueno, pues el devenir de las cosas ha ido surgiendo temitas, han ido viendo conversaciones. Y bueno, pues tengo ahí, lo estáis viendo a mi lado, tengo a mi compañero de todas las narraciones, con el que analizamos siempre la actualidad de COVID en Granada, el maestro Díaz Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches, Adrián. Buenas noches, Toni. Aquí ya preparado para un ratito de tertulia necesario, previo al gran día, al viernes. Pues sí, porque lo hemos hablado y decíamos, teníamos que sentarnos a hablar un poquito antes del partido. Es verdad que durante el viernes se va a hacer un programa de muchísimas horas de previa, de partido y de postpartido. Pero todas estas conversaciones, todas estas cosas que hemos ido escuchando durante la semana, pues nos han invitado un poquito a hacer este vídeo. Pues para hablar un poquito de tú a tú, de ver nuestras opiniones personales, tanto de lo que va a pasar, o pensamos que va a pasar en el partido, como de toda la cosa que se ha ido moviendo, de que si es un partido más, de que si es un partido crucial, de que si es una final, de que si hay que darle tranquilidad. Vamos a ir paso a paso, pero bueno. Las dos ideas principales del vídeo son hablar del partido frente al Mansa y hablar un poquito de todo este ruido que hay alrededor. Vamos a ver, esto es como ver si eres de cas naranja o de cas limón, ¿no? A ver por dónde sale. ¿Vamos a desatar el vídeo de la polémica o no? No, hombre, no es una para nada de la polémica. Es semana de, aunque no guste el salseo, es semana de hermanamiento total de todas las partes del club. Venga, pues vamos a empezar rápido para que no sea tampoco un partido, esta cosa muy extensa. Yo creo que la parte que más queremos hablar es en la segunda. Vamos a hablar primero de ese partido frente a Cebe al Mansa, equipo que es engañoso, porque es de los que tiene más fácil mantener la categoría, pero a la par tiene un calendario muy complicado, porque no solo visita a Covira en Granada, que se está jugando ser equipo de la Liga Endesa la próxima temporada, pero es que la siguiente semana tiene a Leymar Coruña. ¿Eso qué va a hacer? Que sea un equipo muy peligroso el que se va a enfrentar al equipo de Pablo Pim, porque se están jugando muchísimo. Se están jugando, no es tal el año que viene, en esta Liga. Sí, ya lo demostró en el partido de Ida, que la verdad es un equipo que puso en bastantes problemas a Covira en Granada. Se resolvió en el tramo final, un pabellón que ellos en casa gritan muchísimo. Y por las circunstancias de la clasificación, cuando parecía que iban a estar salvados en jornadas previas, pues se han ido complicando, han entrado en una mala racha y se planta todavía con opciones de descenso, más aún cuando los equipos de abajo están apretando muchísimo, como puede ser el caso de Juaristi, que está contando las victorias en casa, en casa está contándolas por victoria últimamente. Utebe Prat, que el otro día ganó a Leima Coruña. Y la verdad, pues que TV Almanza necesita sacar algún partido para garantizar esa permanencia. Y, casualidades del destino, pues le toca ir al ruedo del Palacio de los Deportes con los condicionantes que hay en este viernes. Claro, el primero era que era un equipo que todo el mundo tenía en su mente, que ya estaba salvado, que las cosas le iban bien, igual una situación muy parecida, a lo mejor a la de HL Alicante, es verdad que el equipo alicantino tenía otras expectativas respecto a la temporada, pero bueno, salvan la categoría, no se meten en complicaciones. Igual que le ha pasado a Valladolid, aunque Valladolid todavía va a competir un poquito hasta el final, pero entonces, TV Almanza, poquito a poco, ha ido creciendo la bola, ha ido viendo que de repente Juaristi suma una victoria que no tenía que sumar, que TV Prat suma otra que no tenía que sumar frente a Leima Coruña, y esto pues mete un poquito el miedo en el cuerpo. Y encima, es el que peor calendario tiene de todos, realmente, porque jugar contra el líder y contra un equipo que está jugando una buena posición en el playoff, y que encima está empezando a encontrar muy buenas sensaciones, como es Leima Coruña antes que él, pues lo hace muy peligroso. Y encima, tiene siempre este rumorcillo que pasa cuando viene un exjugador, ¿no? Josep Pérez, que se ha reservado para la cita, está ya a la vuelta de la esquina, y es típico partido que la que venía antes tiene ganas de demostrar que tenía hueco en ese equipo. Esperemos, esperemos que no. La verdad que es un jugador que aquí le tenemos mucho cariño a Josep Pérez en Granada, que además es un jugador con muchísimo carácter, ya lo demostró en su etapa en el conjunto nazarí, y bueno, pues seguro que le motiva, de esos jugadores que le motiva el ambiente, y también volverá a reencontrarse con la afición granadina, pero esperemos que este no sea su día. Así que es verdad que Almanza tiene un quinteto muy fuerte, está muy bien entrenado por Rubén Perelló, un entrenador que sabemos que tiene muchísima experiencia, y que habla muy bien de él todo el conjunto de entrenadores, lo cual también nos dice mucho, y lo que sí es verdad que puede ser también, ojalá, yo creo que sería la situación ideal de comunión de fiestas el próximo viernes, que puede ser que Coviran Granada consiga el ascenso y que Almanza también esté salvado a la misma hora, pero si no, es verdad que va a necesitar alguna victoria antes del fin de temporada, sobre todo por lo que decíamos, porque es que los equipos de abajo están apretando muchísimo. Hemos hablado de este cede de Almanza, yo también te quería preguntar un poco, ¿cuál ves que son las claves de Coviran Granada para afrontar este partido? Que ahora hablaremos también, más si cabe, de la importancia que tiene, pero ¿por dónde tiene que pasar cuando te enfrentas a un equipo que viene jugándose mucho, que es su último partido fuera de casa, el de Cebal Almanza, que va a ir con ganas de picar, y por dónde tiene que ir el equipo de Pablo Pim para sacar adelante este partido, que si lo saca es más que parte de su historia, es la página más dorada de su historia, si consigue vencer el próximo viernes? Yo creo que el partido, creo que no va a ser fácil, he leído varios comentarios, como no, va a ser una fiesta, no, no, el partido yo pienso que va a haber que trabajarlo, y para mí creo que los primeros minutos van a ser claves, creo que la entrada de Coviran Granada, tienen que sentirse cómodos, enchufados al partido, ahora hablaremos, lo hemos comentado fuera de grabación, el tema de, bueno, de dos mensajes, yo sí veo que tiene dos mensajes, un mensaje que va dirigido al cuerpo técnico y a los jugadores, y otro mensaje que debe es parar la oficina, y los dos pueden ir en unión perfectamente, pero sí creo que Coviran Granada tiene que hacer lo que ha hecho, que es hacer los deberes muy bien, tener muy bien estudiado el partido, y los jugadores pueden sentir ese calor del público, que yo creo que tiene que ser lo que lleve en volanda al equipo, y simplemente yo creo que Coviran Granada haciendo un buen partido en casa, como tantos que ha hecho durante esta temporada, pues tiene muchas opciones de ganarlo, pero claro, ya lo hemos visto amigos, esto es el baloncesto, y hasta que no vaya el balón al aire no sabemos por dónde va a salir. Divertirse en ataque, y agarrarse a los machos en defensa, y demostrar que, porque también es una de las mejores defensas de la liga, el porqué de todo ese trabajo que lleva haciendo Pablo Pín, tanto en la manera de defender el rebote, de las defensas especiales que hace a jugadores importantes de los otros equipos, y luego por ese juego fluido, que lo ha hecho ser el líder de la Liga Levoro con todo merecimiento hasta el día de hoy. Hablabas del público, y ahora sí vamos a empezar a pasar a la segunda parte, porque, bueno, pues ayer, martes, recuerdo que esto lo estamos grabando el miércoles, aunque lo estaréis viendo seguramente el jueves o el viernes, ayer, martes, Coviran Granada, certificaba que había vendido todas las entradas disponibles para el Palacio Municipal de los Deportes. Ahora mismo las cifras bailan, ¿por qué? Porque recuerda que hace muy poquito hubo obras en el Palacio Municipal de los Deportes, implementaron un montón de gradas supletorias de cara a la Copa del Rey, algunas de ellas se fueron, pero otras se quedaron alrededor de 200 asientos. Entonces estamos ahí en una cifra entre los 8.200 y los 8.600, más o menos no sabemos realmente cuál es la cifra exacta de papel que se ha vendido, pero, claro, es el récord absoluto, evidentemente, de la historia de Coviran Granada en el Palacio de los Deportes y al final eso ha generado una pseudopresión y por eso un poquito el motivo de este vídeo. El vídeo, ya te digo cómo se va a llamar, el vídeo se va a llamar No es un partido más, porque esa es la idea para nosotros, que llevamos mucho tiempo siguiendo la actualidad de este equipo, que hemos estado dos años cantando y contando sus partidos y sus canastas. O sea, para ti y para mí no es un partido más, sino que no debería serlo para nadie, pese a lo que pese. Totalmente, Toni. No es un partido más. Yo lo tengo claro también. Aquí yo, como te decía antes, separaría dos mensajes. Para mí hay un mensaje que es el que tiene que transmitir Pablo Pín a sus jugadores, que es un mensaje de, chicos, tenemos que hacer una semana de trabajo normal y tenemos que preparar el partido no pensando en el ascenso, sino en ganar una jornada más. Yo creo que ese mensaje es claro, evidente y que es necesario. Y lo compartimos completamente. Y es necesario. El problema es que yo también agarro un poquito a la afición en comentarios que veíamos. Y creo que para la afición no es un partido más. Y voy a más. Es que claro que no lo es. Y, bueno, ciertos comentarios, como ahora podemos comentar también si quieres, evitar las pebias en la entrada de los jugadores para no meterle más presión. Y yo me quedaba un poco confundido con esas palabras. O sea, yo creo que la presión de los 8.500, 8.600, 9.000 o 8.000 espectadores que va a tener el Palacio de los Deportes, no es para COVID en Granada. Es para CB Almanza. Entonces yo sí creo que hay ese mensaje que está intentando transmitirse al equipo y que es lógico y que es normal. Hay que intentar no transmitirle el nerviosismo en la gente, ¿no? Más allá de la ilusión que yo creo que sí tiene el público. Y para mí es fundamental que la gente entienda que no es un partido normal y que disfrutar de esta ilusión por tener una jornada que te puede dar el ascenso a la Liga del Ebro en casa pues es muy bueno y es muy positivo. Y sobre todo que crea precedentes para el futuro. Porque al final, ¿qué ha pasado? Yo creo que también todo esto ha surgido a partir de todo lo que sucedió el año pasado. Después de esa derrota de Ebrován, que incluso Pablo Pingo huyó de ella. Yo soy, yo lo admito, yo le hice una pregunta en referencia a ese tema en la última rueda de prensa en el que le pregunté qué cosas habían aprendido, qué cosas se les va a hablar para que cuando están ante un partido, porque al final es la misma situación, ganando son equipo de ACB y si pierden, pues no son equipo de ACB, pero lo bueno es que tienes una jornada más para demostrarlo. Pero bueno, al final esto se ha convertido como en la cita importante porque al final, si no, nos venden 9.000 entradas, si no, no se está hablando tanto durante la semana, si no, los jugadores no hubiesen celebrado tanto la derrota de Movistar Estudiantes. Todo el mundo sabe que es el partido y que no es un partido más. Pero sí se ha arrastrado un poquito ese pensamiento de que el año pasado los aficionados recibiendo a los jugadores les metieron una presión, pero luego hablas con ellos, por ejemplo, la entrevista que hemos publicado hoy de Cristian Díaz, en el que él lo agradecía, en el que él se sintió muy arropado por la gente cuando llegó allí y encontró a la gente con las bengalas, con las banderas, queriéndose hacer fotos con ellos a los pequeños. No sé, todo esta bola que se está creando para que todo tenga que ir bien, no hagamos ruido, que los chicos se concentren. O sea, que a lo mejor no estamos alejando un poquito de lo que es la realidad de lo que es este deporte. Al final esto es ilusión. Tú lo has dicho muchísimas veces durante la semana pasada, que es el partido de la ilusión, el de este día frente al Massa, porque aunque no hubiese perdido Movistar Estudiantes Coviran Granada tenía opciones de ser equipo de la ligandesa en este mismo partido. Y claro, yo creo que se han empezado a entremezclar un poco los mensajes desde fuera y ahora hemos entrado en este bucle raro de que no tenemos... como que la gente tiene miedo a decir que es el partido. Claro, yo creo que, lo has dicho tú, Toni, es el día completamente de la ilusión. Y yo creo que esa mezcla de mensajes, el mensaje al equipo y el mensaje a la afición, creo que ha chocado, se ha mezclado y se ha perdido un poquito de eso, de querer hacer todo con normalidad. Al final nosotros, lógicamente, aquí damos nuestra opinión en nuestra experiencia. Pero yo creo que, para mí, si hay un error en comparar continuamente con el año pasado, porque creo que el año pasado es parte del proceso de aprendizaje de este equipo. Y creo que ese proceso de aprendizaje es lo que le hace llegar al viernes en la situación en la que llega. Además, creo que si alguien ha aprendido de la experiencia del año pasado, van a ser ellos. Entonces, creo que ellos ya tienen muy claro lo que es. Ahora, en la parte de la afición, yo creo que lo mejor que puede hacer la afición siempre es dar calor al equipo. Ayer lo veíamos en Los Cármenes. También esa entrada al equipo del Granada fue espectacular. A mí, personalmente, me encantaría. Peña, de las cuales llevamos siguiendo tantos años y que tanto han animado el equipo, como son el Frente Nazarí, la Esquina Rojineca, de Oro, tanta gente que se junta en intentar animar el equipo. A mí sí me parece bonito el recibimiento en la entrada de los jugadores. No creo que hacer ese paralelismo al año pasado vaya a determinar el que los jugadores no vayan a ganar el partido. Claro, ¿y cuándo vas a dar el salto? O sea, ¿cuándo vas a dar el salto para que ahora sí vale o no vale? A lo mejor habría que acostumbrarse a que todos los partidos que hubieran ganado tuvieran ganado. Claro, eso sería lo ideal. Igual, el otro mensaje que he escuchado. Bueno, ahora, este fin de semana somos 8.500, pero ¿dónde estabais cuando? No, para mí no es la semana de eso. O sea, es la semana de disfrutar lo que vamos a vivir el viernes. Y creo que no hacemos bien el intentando buscar esos motivos que inequívocamente al final lo único que nos llevan es a crear pensamientos de que lo que hagamos va a condicionar eso. Yo creo que para un jugador, para una plantilla no hay nada más motivante que te reciban con cariño. Y que luego cuando empiece el partido se vayan a dejar el alma como hacen las peñas y la afición durante todos los partidos. Entonces, a mí si me preguntan, me encantaría a Adrián cuando estemos el próximo día de pronto, porque no es un día normal. Por eso también nosotros vamos a empezar a las 6 de la tarde con una programación especial y no vamos a empezar a medir ahora antes. Me encantaría ver si reciben todos los jugadores y estoy seguro que a ellos también les encantaría. Luego viene otra cosa que ahí también me callo o pongo en duda porque claro, esto conlleva unos protocolos con la policía, conlleva unos protocolos con el club y todo esto. No hablo de bengalas, no bengalas, luces, no luces. Pero el aplaudir a los gladiadores antes de entrar a una batalla me parece precioso y me daría pena que a lo mejor no se llenara a cago porque pensáramos que le va a meter presión a los jugadores. O yo creo que la presión es... Aquí no estamos hablando en ningún momento de cosas relacionadas con relación entidad, peñas, nada de eso. Aquí estamos hablando de intentar calentar no el ambiente sino que los jugadores se sientan arropados antes de empezar el partido de la manera que sea, como si se les espera al final del último entrenamiento antes del partido, como la avalancha de mensajes que tienen que estar recibiendo incluso están apabullados y demás de todo lo que están recibiendo pero claro, mucha muestra de cariño porque mucha gente tiene ilusión en estar con este equipo y con lo que estabas diciendo de las 9.000 personas, los que se unan pues si de las 3.000 y pico o 5.000 y pico personas que van a venir nuevas que nunca han empezado el Palacio Municipal de los Deportes o que lo han hecho a cuenta bota pues después de ver este partido se enganchan unas 500, 600, 1.100 serán 1.100 abonados a la temporada que viene de COVID-19 que no se querrán perder esto entonces, bienvenido sea, bienvenido sea si la situación fuera otra vez no vendrían 9.000 personas y si COVID-19 ya fuera segundo o tercero no vendrían no vendrían, pero hay que aprovechar el momento Claro que hay que aprovechar el momento, disfrutar el momento al final lo que le pedimos a los jugadores, disfruten y por eso cuando los vimos contra C.M. Prat disfrutar y les veíamos las caras y que se rían y había complicidad entre ellos el público lo disfrutaba mucho más y estuvo increíble, animando al equipo por eso yo creo que aquí si deberíamos, y si esto también sirve, en nuestra opinión el pensar que la presión no es para COVID-19 Granada por animar a los jugadores o por darle mucho cariño o darle mucho apoyo eso es bonito este es el momento de la afición local y tenemos la suerte de vivirlo en casa la presión es para C.B. Almanza que es el que se va a encontrar un equipo jugándose el descenso que es una presión muy gorda no sé si más que ascender porque es muy complicado es muy complicado gestionar un descenso un descenso también pero yo creo que un descenso es más duro y se va a encontrar un pabellón con 8.500 personas entonces yo creo que entendiendo perfectamente el mensaje del club hacia puertas para adentro creo que de puertas hacia afuera es una semana de disfrutar Tony y de dejarlo todo y cada uno libremente por lo que le apetezca si quiere animar en los pasillos que animen los pasillos si quiere ir a la rampa anima a los jugadores que animen la rampa si quiere no parar en el pabellón que no paren en el pabellón pero sí creo que nadie no debe hacer nada o sea no debe y no va a aparecer a las 9 menos cuarto no, o no debe cohibirse para mí es más no debe cohibirse pensando que lo que haga va a tener un efecto negativo en el COVID-19 Granada yo creo que lo que haga va a ser un efecto positivo en el equipo y creo que sí se debería cortar y le estamos dando más bombos quizás también nosotros aquí hablándolo de hacer el paralelismo con la temporada pasada porque yo creo que eso fue una circunstancia y experiencia y piedra en el camino Sí, nada, damos el salto y al final cuando hablas con la gente y empiezas a dar argumentos acaban diciendo pues es verdad pues no es un partido más pues no es un partido más cuando te estás jugando el ascenso pero es un partido más que en otra cancha si te vas a estar jugando Movistar de Estudiantes que incluso te puedes regalar el ascenso aunque tú no consigas ganar el partido que han vendido más de casi 8.500 entradas que va a haber DJ que va a haber actuación aunque sabes que incluso el club ha dicho no es un partido más pero no es solo porque a lo mejor es el partido del ascenso no es que es el último partido de liga regular vaya bien o vaya mal la cosa es el último partido de liga regular en casa la última forma antes de los playoffs de poder enganchar a gente si las cosas no fueran del todo bien y la diferencia totalmente es tan diferente la situación con respecto al año pasado no al partido sino a la vida en la que estamos viviendo es que hace un año no estábamos en esta situación es que hace un año el campo estaba vacío porque la fuera era que era y no podía entrar más gente y la gente que entraba entraba con la cara tapada y con distancia de seguridad y sin poder estar juntos incluso sin poder comer ni beber ni que estuvieran los niños pequeños ni los mayores ahora estamos en una situación en la que después de mucho tiempo escondido en casa recuerdándonos de esto haciendo las cosas con precaución pues las cosas han ido bien y ahora tenemos la oportunidad de volver a estar juntos sin mascarilla y pegados a la gente con la que hemos estado animando toda la temporada del equipo y disfrutando con ellos de toda la temporada esta 2021-2022 y si tienes la oportunidad de estar cerca de ellos de chocarle la mano de darle un último empujón antes de la pista igual que le vas a dar un abrazo cuando acabe el partido porque seguro que lo van a hacer porque los jugadores se van a pasar por la grada porque habrá gente que tendrá la oportunidad de saludarles después pues ahora mismo es el momento también entonces también es un poco por el premio del esfuerzo que hemos hecho todos para que la situación se arregle de haber soportado que los aforos de los pabellones estaban al 50 luego al 80 que si los de fútbol sí pueden llenar y nosotros no y demostrar que nos dan esta oportunidad y que queremos exprimirla al máximo en la situación claro es que es eso es un día de disfrutar luego veremos qué determina el baloncesto qué determina el partido pero lo que esté en la mano de la afición local yo creo que hay que aprovecharlo y hay que disfrutarlo y por suerte tenemos la oportunidad de vivirlo en Granada de vivirlo en casa y yo creo que que es lo que tú dices han sucedido tantas cosas el año pasado el partido más importante creo que eran 1500 creo que era el aforo estamos hablando de que hay 8500 personas entonces que han pedido que la gente se vista de rojo que se han agotado los tickets en dos días es que ha sido dos días desde que fue el partido de Movistar Estudiantes entonces lo único que le sale a uno es disfrutar de ese momento y luego pues ya se verá en cualquier caso gane o pierda ojalá sea con victoria lógicamente y vivamos una experiencia que quede marcada para la historia creo que el equipo se merece ese reconocimiento y creo que el equipo se merece ese ánimo y por todas estas cosas yo considero que no es un día normal para la afición aunque tenga que ser una semana normal para la opción de Granada es una semana normal pero para nosotros no lo es porque no supe tú pero a mí se me está pasando o sea cada grano del reloj de arena parece que rebota que sube y que vuelve a caer o sea increíble lo lento que se está pasando además veo tanta gente comentar como contando los días hablando diciendo bueno pero ¿cuántas semanas queda todavía? yo creo que se está haciendo muy largo el momento de llegar al partido estoy seguro que a los mismos jugadores se les está haciendo largo al llegar al partido porque al final lo único que quieren es jugar ya y vivir esa sensación y ojalá este cuento acabe con final feliz lo que está claro es que las condiciones son idóneas ideales que cualquiera hubiera firmado cualquier equipo lo firmaría y sería una pena lo recalco sería una pena que no lo disfrutáramos al máximo la experiencia que no le exprimiéramos al máximo la experiencia porque estoy seguro que cualquier otro club que el año pasado no hubiera vivido una situación si llegara este día lo haría al máximo y esta afición como es la de que nada que ha estado ha estado en tantos pabellones ha hecho tantos viajes ha animado en tantos lugares ha vivido ascensos fuera de casa llevando un gran número de gente y ha estado en los momentos más duros ahora que es de los momentos más felices pues sería una pena que no lo disfrutara al máximo y yo creo que sí creo que sí lo van a hacer que al final es cosa lo que te viene pero cuando llegue el viernes todo el mundo va a querer estar en el Palacio de los Deportes a las 3 de la tarde he escuchado ya gente haciendo quedadas el Monti va a hacer su día completo vaya caja y a buen seguro pues van a cruzar la calle para ese recibimiento a los jugadores pues que suponiendo pues serán las 7 menos cuarto de la tarde o algo similar y ojalá nosotros con las cámaras pues podamos captar ese bonito momento pues sí y seguramente no cambiarán su dinámica los jugadores van solos van de uno en uno normalmente porque salen de sus casas y demás ellos van a intentar vivir el partido de la manera más normal pero hombre porque todo lo que le rodea pues que eso como todo el mundo quiere jugar un partido así como irán a la Tierra dos matchs goals pero es que el siguiente sería muy lejos de aquí seguro que no mueve esa cantidad de gente lo tendrían que ver en diferido en pantalla PTV se lo ofrecerá seguramente pero ojalá sea un partido pues bueno para celebrar todo lo que hemos recoger todo lo que se celebró la semana anterior y divertirnos mucho con la gente durante ese último partido frente a Cáceres pero esta es la oportunidad y como estás diciendo tú hay que exprimirla al máximo yo creo que nosotros lo vamos a hacer pese al trabajo porque nosotros queremos llevarse a todas esas personas que no van a poder estar pero eso tú tienes la oportunidad de estar en ese sitio no sé nosotros que también somos medio futboleros que somos de la Fórmula 1 imagínate que si Fernando Alonso tiene una carrera aquí en Granada y se está jugando en el Mundial ¿quién no iría a verle? a verle y a darle su último arropo o a tu equipo de fútbol o a cualquiera es que es inconcebible que se piense en eso otra cosa ya temas organizativos egos y ese tipo de cosas pero lo importante es que este equipo se lo merece así que yo creo que poco más podemos decir no sé si quieres añadir algo más no, no, nada eso es lo que lo que has comentado que yo creo que no hay que tener miedo nunca a dar cariño a alguien en positivo y menos si tener la oportunidad y bueno y pues todo el tema detrás que pueda haber y que ahí desconocemos por completo organizativos o gestiones o demás a buen seguro que en esta semana cualquier cosa tiene solución cualquier cosa tiene solución y si algo no ha gustado seguro que se puede solucionar en pro de disfrutar de la experiencia y creo que todo lo demás está fuera de lugar creo que lo único que importa es disfrutar de la experiencia del viernes y al final eso es lo que todo el mundo va a recordar sea quien sea pues ya está yo creo que vamos a echar un pestañazo a ver si la hora va a ser un poquito más rápida si dejamos de soñar un poco con el partido de más y ya a partir de otra vez día de mañana que va a ser jueves está la promo de PTV que es una locura este vídeo a ver la difusión que va a tener si tenéis que decir cualquier cosa ya sabéis que tenéis los comentarios justo debajo y nada agradecimiento de paso por el canal y que el viernes pues lo que hemos dicho nosotros lo vamos a disfrutar 100% nosotros lo vamos a disfrutar al máximo y como bien ha dicho al final no dejamos siempre de dar una opinión y yo creo que eso hay que tenerlo claro en esto que está tan plagado hoy día de las redes sociales de tantas contestaciones tanto por decirlo así vamos a llamarlo feo odio comentarios fuera de lugar yo creo que cada vez más cada uno tiene que expresar la opinión de la manera que la sienta y que la crea y cada uno actuar en consecuencia a ello así que nada Toni deseando que llegue ya el viernes y como ya es jueves justo hace pocos minutos pues ya queda un día ya está un día y te queda amigos y amigas muchísimas gracias por pasarnos por el canal y que hayáis contado hasta el final no olvidéis suscribiros bla 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 y que bueno que aquí estamos formando un precedente aquí el maestro Sánchez y yo cuidado en el futuro con estas videollamadas que las podemos liar muy pardas así que hasta teniendo que muchas gracias por pasarte por el canal y que como siempre le decimos a la gente vista larga y paso corto aunque ya parece que el paso el último paso puede ser corto vamos a ver vamos a ver si es corto ojalá que sí Toni buenas noches saludos chao